... ...hoy un frente frío se acerca por el Atlántico y empeora la situación. Tenemos un incremento de las nubes a lo largo del día y lluvia. El litoral es la zona más afectada. En las rías baixas no llueve por la mañana, pero los cielos están muy cubiertos. Hacia la zona de Fisterra las nubes ya dejan algún chubasco. La costa norte, sin embargo, tiene una mañana más agradable con predominio de las nubes y los claros. El interior todavía disfruta a primeras horas del anticiclón que nos visitó ayer. Hay intervalos de nubes y claros en general y no tienen nieblas matinales. Ya por la tarde los cielos se irán cubriendo. Esta tarde los cielos se van cubriendo de oeste a este y caerán las primeras precipitaciones. La zona más afectada será el litoral Atlántico, donde las lluvias alcanzarán intensidad moderada y podrían tener carácter tormentoso. Además, en la costa el viento del sur sopla con más fuerza y aviva la borrasca. Las comarcas del interior también se cubren a últimas horas, pero no se espera una tarde lluviosa en estos puntos. El viento sopla aquí moderado. Las temperaturas máximas bajan ligeramente y no se superan los 15 grados de Acoruña. Con todo, los vientos de componente sur nos dejan una sensación térmica confortable, a pesar del mal tiempo. El viento del sur nos deja hoy en alerta amarilla en el litoral Atlántico. En el litoral Atlántico golpea con vigor, llegando a alcanzar fuerza 7. En el Cantábrico no hay alerta, pero puede llegar a fuerza 5. El mar tampoco está calmado. Hay de fuerte marejada mar gruesa en el Cantábrico y en Artabribares, y mar gruesa en la costa de Amorte y en las Rías Baixas. El mar de fondo nos trae también alerta amarilla hasta las 3 de la tarde. Llega procedente del oeste y deja olas de hasta 4 metros y medio de altura. Solo el Cantábrico permanece sin alarmas y las olas en este punto no superan los 2 metros y medio. Además, aquí la visibilidad es buena. En los demás puntos es regular y en la costa pontevedresa llega a ser mala. El resto de la península, salvo Portugal, disfruta en general de buen tiempo y altas temperaturas. Los dejamos ahora con la predicción meteorológica en otras ciudades del mundo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.